Buenos días, este es un caso interesante, es un pacientito de 5 años de edad que muestra varias imágenes relacionadas con antecedentes de trauma adrenal encefálico. Aquí podemos ver muy bien en la secuencia T1. Varias imágenes hiperintensas, como pueden ver aquí está localizada hacia el polo temporal, hacia el giro temporal inferior, en ambos lados. Otra pequeña en la región del giro superorbitario. Otra pequeña en la que sería la cabeza del hipocampo. Las imágenes hiperintensas en T1 debemos recordar que se pueden deber a grasa, sangre, artificio de susceptibilidad por algo metálico, incluyendo depósitos de hemosidrina, y material proteináceo. Eso es lo que nos va a dar la hiperintensidad en secuencia T1. En este caso por el antecedente, esto se relaciona con áreas de hemorragia. Aquí vemos cambios también en lo que sería la región frontal izquierda. Vean cómo está la región de la sustancia gris cortical hiperintensa, y vemos áreas hiperintensas por gliosis yuxta cortical y subcortical. Aquí en las imágenes contrastadas podemos delimitar muy bien lo que sería la región de la tabla externa y la tabla interna, y aquí vemos cómo hay un defecto de continuidad con una depresión que está relacionada con una fractura por depresión. Vemos cómo la tabla interna contacta y comprime la región de sustancia gris cortical, de esta área frontal, punto. Aquí vemos la evaluación con secuencia de ecodegradiente, que ya habíamos comentado que es la que utilizamos para evaluar las clasificaciones y los depósitos de hemosidrina, y algunas veces también evaluamos anomalías vasculares. Aquí podemos ver cómo están diseminados en todas las regiones de regiones yuxta corticales y subcorticales de la sustancia blanca, frontales, parietales, occipitales y temporales. La distribución como la podemos ver en esas áreas correspondería con un grado 1 de daño axonal difuso. Y vamos a buscar intencionadamente el cuerpo calloso, que aquí podemos ver muy bien en la región que correspondería con el área de la rodilla. Y vemos aquí varias imágenes puntiformes que nos indican que hay daño en esta parte del cuerpo calloso. Vean cómo se ve muy bien el depósito de hemosidrina. En estas áreas en el cuerpo no vemos alteraciones, pero en lo que sería la región del esplenio, vemos también áreas puntiformes que son depósitos de hemosidrina. Todo esto nos indica afectación del cuerpo calloso, que es lo que nos indica un grado 2 de daño axonal difuso. En el grado 3 buscamos las estructuras del tallo cerebral. Aquí hay un depósito de hemosidrina, pero está entre los pedúnculos del mesencefalo, en la cisterna intepeduncular, y no se demuestra que está dentro del parénchima. Aquí tenemos el puente, tenemos los pedúnculos del cerebelo, la unión vulvomedular. Por lo tanto, no hay afectación en el tallo, y esto se gradifica como un grado 2 de daño axonal difuso. Aquí tenemos las clasificaciones. Esta es la mejor. Que incluye esta clasificación, en particular, también el grado de hemorragia subaracnoidea, que en este caso no tenemos hemorragia subaracnoidea, solamente tenemos hemorragia parenquimatosa, y los depósitos de hemosidrina por daño axonal difuso. Debemos recordar aquí que el pronóstico es importante, no se observó tanto daño en el cuerpo calloso, y no hay daño en el tallo cerebral, por lo que el pronóstico por imagen pudiera ser relativamente bueno, sin embargo, en el daño axonal difuso, que ya lo habíamos mencionado antes también en otra plática. Todo depende principalmente de la clínica, de cómo evolucione el paciente.